Y la Terrassa Como dice Terraza, terraza, terraza Nunca sótano, sótano, sótano Terraza, terraza Siempre mirá para arriba No importa donde estés Pero mirá para arriba El que mira para abajo Puede vivir en el subsuelo Pero le pegás un vistazo A ver si te abren la compuerta Claro Hola, ¿cómo te va? Está todo bien esto, ¿no? ¿Qué dice? Buena mañana, buen mediodía Qué horas, qué días Venía llegando Más allá de la terraza Que estaba viendo Nuestro querido barrio del Congreso Y están ya Los móviles Y los camiones de exteriores Se empiezan a reacomodar Estuve saludando Compañeros y compañeras Para la que será mañana La transmisión Que va a ser la televisión pública De la asamblea legislativa Donde el presidente Según la constitución Tiene que dirigirse No solamente senadores, senadoras Diputados, diputadas Sino A la representación que ellos tienen ¿No es cierto? Así que bueno Ahí está todo Coordinándose Y por supuesto Esta pantalla Y por supuesto La querida pantalla De Diputado TV Que será Eje central Desde el principio Hasta el final De todo lo que vamos A ser testigos ¿Eh? Va a ser Un día bisagra Me parece Frente a cada uno De los anuncios Él es Pablo Arela Y él es Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un día que no se veía Que no teníamos la oportunidad De cruzarnos Un placer saludarlos De nuevo Horacio, Pablo ¿Cómo andan? Bueno ¿Qué dijo Don Héctor Estefani? A ver Obviamente La Argentina hoy Es altamente Unitaria Y centralista Pero ¿Por qué Nosotros tenemos Un mandato De la constitución De la última Reforma del 94 Que nos dio Dos años Para que el Congreso Estableciera Un nuevo sistema De coparticipación federal Una ley Que arrancó En la década del 40 Donde distribuía 50% Los recursos Para la nación Y 50% Para distribuir En las provincias Con algún índice De distribución ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué va a cumplir Ahora 30 años Ese mandato? Bueno Obviamente Porque la Argentina Nosotros Todos los diputados De la Patagonia Somos 25 Y en la provincia Buenos Aires Hay 50 Y en Cava Hay 20 Y en Córdoba Hay 18 Y en Mendoza Hay 10 ¿Cómo vamos a hacer Para ponernos de acuerdo Con qué fuerza Nosotros vamos a establecer Un sistema equitativo Que distribuya Los recursos? Y la segunda pregunta Cuando arrancó eso Esa distribución La nación ¿Qué facultades ¿Qué atribuciones Tenía? ¿Y qué obligaciones Tenía? Tenía la defensa Exterior La seguridad Interior La administración De justicia Educación Salud ¿Cuáles son las funciones Que tiene hoy la nación? Claro Y cuáles son las funciones Que tienen las provincias Cuando hay un sistema De coparticipación Se establece Que la nación Y los gobiernos Subnacionales Que son las provincias Tengan la capacidad Autónoma De cumplir Con sus mandatos Hoy eso en la Argentina No pasa Entonces Esa es la cuestión Que tenemos que ordenar En el país Y después Lo otro Ordenarla Desde el punto de vista Económico Pero no puede ser Que a pesar De las autonomías No tengamos En la Argentina Un presupuesto Por programa Que se establezca En la nación Y en cada una De las provincias Del país Para que todos Los argentinos Podamos saber Qué es lo que ocurre Con nuestros recursos Cómo se gastan Quiénes son los responsables De ejecutar Ese gasto Y cómo se concretan Esas obras Estratégicas En cada una De las provincias Para que la Argentina Sea un país más federal Bueno En la pluralidad De Diputado Teveo Y al Diputado Ramiro Gutiérrez Bienvenido como siempre Gracias Horacio Buenos medios días Y a todo el equipo Diputados Teveo ¿Cómo pensamos En voz alta Estas obras Estas obras que están Transcurriendo En la Argentina ¿Cómo las piensa usted? Bueno Yo creo que hay Un nivel De expectativa Todavía en la ciudadanía Que ha votado Recientemente A que el país Arranque Pero también Hay una fuerte Presión social Que no se puede Soportar En grandes Bolsones De la ciudadanía Y de la clase media Y que esta tensión Es la que tiene Que surfear El presidente De los argentinos Y quienes estamos En una idea Diferente Y proponíamos Y proponemos Otro camino Que no es Con un ajuste Tan brutal Sino que es Un camino Intermedio Donde había Compensaciones Y alivios Milley Decidió Presionar Hasta el fondo Para sacar Qué palabra Esa Fondo dijo Sí, sí Por supuesto Él sigue una receta Del Fondo Monetario Internacional Cumple sus lineamientos Y sus metas Veníamos de un proyecto En nuestra memoria Muy reciente De un hombre Sergio Massa Que se paró Frente al fondo Y dijo Es con nuestras condiciones Y con un lineamiento Anterior De otros dirigentes Como el presidente Kirchner Que en su momento Le dijo Los muertos no pagan Bueno Nosotros Queremos cumplir Los compromisos Internacionales Que tristemente Asumidos Por el actual Ministro Caputo Que un día Nos despertamos Y nos estábamos Endeudados A cien años Horacio Cien años Vos no tenés Dimensión No, no Yo pienso a veces En mis hijos En mis nietos En mis bisnietos Y no sé más Mira Mañana vamos a recibir En esta casa Al presidente De los argentinos Tal cual Yo no sé Lo que va a decir Ni sé Lo que va a proponer Para la Argentina Y es mañana El ministro Caputo Nos endeudó A cien años Ayer el ministro En Brasil En la reunión Del G20 Más allá de la foto Con la titular Del fondo Ratifica el rumbo Claro El fondo monetario Es un prestamista Internacional Un banco Yo vi en el 2001 A gente de mi ciudad Yo soy Dolores Provincia de Buenos Aires Gente de campo Ir con la escritura Al banco Porque no podían pagar El crédito hipotecario Que habían sacado Iban con la escritura A entregar el campo O la casa Al banco Yo soy abogado Entonces Acompañé Algunos de esos procesos Duele por todos lados Tremendo Todo el capital de tu vida Todo el trabajo Tu casa No poder mantenerla Y que te la come Una hipoteca Bueno A mayor escala Hay un banco Conformado por países ¿Vos decís que se entrega el país? Uno tiene que defender el país Está en un rol de intermediación Entre el que te exige Lo que no podés Y tu ciudadanía Tiene que haber alguien en el medio Hoy el arco está solo Entonces los goles Entran Horacio No hay arquero El arco está solo Si alguien tiene que frenar Alguien tiene que intermediar Tiene que decir No, este precio No puede fijarse De esta manera ¿Y cómo se va a consensuar Legislativamente? Estamos en En el Congreso Y precisamente Más allá del acto De la legislativa ¿Cómo van a conformar consensos? Si hoy tuviéramos Que especular Yo te diría El presidente No quiere gobernar Con el Congreso Entonces no quiere La Constitución Él está Destinado En su conformación Doctrinaria Ir hacia un esquema Y el Congreso Le molesta El Congreso fue la última línea De resistencia institucional Que frenó Una mega ley destructiva Para la Argentina Y para los argentinos ¿Estás hablando De la ley de bases? Sí Entonces es un lugar Incómodo ¿Eso va a entrar Desarmado Y en parte? ¿Cómo lo ves? Y debería ser así Lo prioritario Con un gran consenso Está El Parlamento Esto viene Viene de parlamentar Lo hablábamos En la radio El otro día Parlamentar Requiere que haya una mesa Que haya un lugar Donde la gente dialoga Y queda un saldo Vos trajiste 10 Bueno De las 10 No va a pasar Los 10 Porque mi idea También pesa Naturalmente Entonces Tal vez 4 Van a pasar Bueno El presidente Nos tiró 100 Y dijo ¿Son las 100 o nada? Y un día Las retiró Y dijo Bueno Nada Nada es cerrar El Congreso ¿Y vos crees que fue una revancha Lo de los gobernadores? No Yo Creo que el presidente Tiene un esquema Y lo quiere llevar Con una tozudez absoluta Y es Ese esquema O nada O nada Y si para llevar ese esquema El Congreso le molesta Será por decreto El problema Es que hay otro poder Que todavía está silencioso Que es la corte Pero vos sabés mucho de lo que es Sí Y creo que ayer sucedió algo En mi mirada Tal vez equivocada Pero es en mi mirada Yo creo que el presidente Hizo un ejercicio De ver Qué pasaba Si le tocaban timbre Al otro poder Y dijo Pierdo ¿Vos decís por el tema Del persalto? Claro Torres Articuló un reclamo Legítimo Fue a la justicia Y tuvo un fallo Pero ese fallo Iba a terminar en la corte Tal cual Entonces en un juego Probabilístico La cabeza del gobierno Dijo ¿Toco ese timbre O no lo toco? Sin tocarlo Voy bien Ahora Si lo toco Por ahí El tercer poder del estado Lo invito a la cancha Y me tacha Y me genera un precedente Y me dice Tenés que ir al Congreso Entonces Como no quiso Tocar ese timbre Puede seguir En un camino sinuoso Esquivando el Congreso Y trabajando por decreto Bueno Lo tiene Barra Barra en la década del 90 Algunas de esas cosas hizo Y hay mentes Que están a su alrededor Que realmente Le marcan ese camino Y nosotros Entendemos que hay otro Que el camino es El de la intermediación El del diálogo El de la proposición Ustedes digo Cuando digo Ustedes Hoy la oposición No solamente La reunión por la patria Sino otras fuerzas políticas ¿Encuentran coincidencias Como para compensar Estas decisiones centrales? En ley ómnibus No pasó No pasó No Se había armado Todo un esquema Dialoguista Que conversaba Con el presidente Y nosotros no Tal cual Yo creo que a medida Que escale la virulencia De un presidente Que junta enemistades De un lado Va a aparecer Un efecto societatis Nos vamos a juntar En el club de los agredidos Y eso puede generar De que haya iniciativas Por motus propio Del congreso Yo creo que es una Lo hablamos el año pasado Vamos camino A que suceda Lo que mi ley No quiere por antagonismo Si él quiere cerrar El congreso Y se pelea Con el congreso El congreso Puede tomar una vida Sobredimensionada El congreso Puede pasar a ser Muy importante América Latina Sabe de eso Perú, Colombia Y ser un gobierno Parlamentario Donde los gobernadores Abreven acá Construyan una mayoría Y le impongan Desde el congreso Es inimaginable eso Al presidente Es una situación fea Porque en realidad Los poderes Deben estar equilibrados Total Y el presidente Debe mandar Como lo han hecho Todos los presidentes Sus proyectos de ley Y tiene que venir Mañana A hablarnos A los representantes Del pueblo Contar su plan De gobierno La ciudadanía Dicen algunos Que más o menos Están cerca Que vendrá A contar balance De las herencias Y el plan Y el plan de gobierno De viera ¿No? Un año en curso De viera No sé Hay una palabra Que a mí me encanta Que se llama Porvenir Ah, mirá Porvenir Futuro Mirar más lejos Porque el porvenir Está atado inexorablemente A la esperanza Porvenir Entonces Porvenir Que traes muchos recuerdos De eso Porque la otra cara De la moneda Del porvenir La otra cara Horacio De la medida Del porvenir Es la afutureidad Si vos no tenés futuro ¿Cómo te levantás Cada mañana? Pero hasta el más Desahuciado En un espacio Incluso de salud Tiene Un hilo De esperanza Que a lo mejor Dentro de un rato Voy a estar mejor Bueno Yo tengo una tía 90 años Gloria Estoy parando En su casa Y mi tía me dice No voy a poder Pagar más La prepaga Es Es tremendo Es una piña De corazón Sí Mi tía Trabajó toda su vida Imagina Y las cifras Que se manejan De una prepaga Son inimaginables Yo lo sé Para su bolsillo Y para su porvenir Porque tiene expectativa Pero por supuesto Y quiere vivir Por supuesto Y quiere ser atendida Por la medicina Por supuesto Y quiere poder Estar cuidada Así como vos la cuidás Porque la querés Claro Hay una sociedad Que también la debiera cuidar Bueno El 32% del ajuste Lo están pagando Los jubilados Y eso es muy cruel Un presidente De los argentinos Que se animó A que el ajuste Lo paguen Los jubilados Tiene que rendir Cuentas mañana Yo te digo Muchas gracias Siempre nos ayudas A pensar Y mirar un poco Más lejos Gracias Gracias Horacio Un fuerte abrazo Buena vida Seguimos caminando A usted D'Alessandro ¿Qué dijo A propósito Y a partir? Tuvimos una reunión Hoy temprano A las 10 de la mañana De casi dos horas Vimos un Javier Milen Muy sólido La verdad que Hice una descripción De lo que estaba sucediendo En el país Y lo que había sucedido Durante estos tres meses Por ahí Incluso un poco Más profundamente De lo que Nosotros concebimos Entendemos Muchas veces Por estar conectado A esto Lo que fue la ley VAS El tratamiento Estaban muy inmersos Ahí los diputados Y por ahí nos perdíamos Algunos capítulos De lo que estaba sucediendo En lo económico Pero hoy Cuando nos explicó El presidente De la importancia De haber logrado El equilibrio Financiero Tan rápido Eso nos da expectativa De que vamos Por el buen camino Entendemos que el viernes Va a ser un día Histórico Para la Argentina Porque bueno En la característica Que está compuesto Este congreso Donde la libertad avanza Y siempre repetimos Lo mismo Somos apenas 38 diputados Y 7 senadores Manejando Dos cámaras Que definen De alguna manera Con sus leyes El futuro De los argentinos Va a ser un momento Histórico Cuando Javier Milei Cuente Ahora sí Con datos Porque los datos Surgieron a partir De las auditorías Que se realizaron Durante este tiempo De gobierno Con datos ciertos De cómo recibimos Gradamente el país Y cuál es la gran crisis Que tiene la Argentina En materia económica Y cómo piensa Resolverlo Lo bueno De nuestro espacio Querido Gonzalo Entre otras cosas Es cierto La pluralidad Hemos escuchado 10 minutos Un hombre Que está ubicado Posicionado ideológicamente Y partidariamente Y es recién Adalizando Esto es lo bueno Que tiene Diputado TV Y también Tanto como Gonzalo Como Pablo Y tantos otros Y otros Que conformamos El equipo Pablo preparó Cómo son Por ejemplo Los proyectos De restitución ¿Qué es eso Pablo? Sí, vamos a Puntear O enumerar Algunos de los proyectos Que tienen que ver Con la restitución Del Fondo Nacional De Incentivo Docente Este fondo Que obviamente Se coló En la discusión fuerte Entre los gobernadores Y la nación En nación En gobierno Lo que señalan Es que venció El 31 de diciembre Pasado Que por lo tanto En realidad No es un recorte Sino que es sencillamente La no prórroga De ese fondo De incentivo docente Bueno Acá en Diputados Se presentaron Muchos proyectos De distintos bloques Para poder Reestablecer Eso que tiene que ver Con el salario De los docentes Porque recordemos Que es competencia De las provincias Pagar los salarios De los docentes Es decir De la educación Pero estaba Este fondo Que lo pagaba nación Que no era remunerativo Que no tenía que ver Con Aportar al básico O a las cargas sociales Y conformar parte De lo que se llama El básico del salario Pero Que era Una ayuda Y un aporte Desde nación A pagar el sueldo De los maestros Restablecese La vigencia Del fondo nacional De incentivo docente Creado por la ley 25.053 Bueno En forma permanente A partir Del 1 de enero Del 2024 Es decir A partir del 1 de este año Lo que será financiado Con rentas generales Es decir Con lo que surge De la recaudación Del estado nacional Este es uno De los proyectos Que fue presentado Por Máximo Kirchner Y los diputados De Unión por la Patria No puse todos los nombres Porque la verdad Que era larguísimo Enumerarlos Pero El bloque del peronismo El bloque del kirchnerismo Pudo presentar Uno de ellos En la siguiente placa Empezamos a ver Lo que tiene que ver Con 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 otras Con otras bancadas Restablecese a partir Del 1 de enero De vuelta Todos Establecen más o menos El mismo parámetro Que a partir del 1 de enero De este año Porque justamente Venció el 31 de diciembre El año pasado A partir del 1 de enero De 2024 Se restablece De forma permanente La vigencia del FONID Creado por la ley 25.053 Vemos en la siguiente placa Que los montos Correspondientes Al FONID Pasarán a ser Remunerativos Y bonificables Esto que yo mencionaba recién Que no forman parte Del básico Del salario Bueno Acá hay un proyecto Que está presentado Por el FIT Por la izquierda Por Romina del Plan Que busca que Esta parte del salario Pase a ser Del básico Eso hace que Tu aguinaldo aumente Que tus cargas sociales Para tu futura jubilación Vayan en aumento Es decir Que forme parte Del salario completo Además Pablo Perdón Bueno Romina del Plan Que habla Desde lo que es Su trabajo Su labor Que es justamente Docente Es docente Y es referente Gremial De la provincia De Buenos Aires Así que es verdad Lo dice En primera persona Digamos Presenta este proyecto En primera persona Exacto Bueno Señala también El proyecto del Plan Que se tiene que Regularizar En un plazo No mayor a 30 días Luego de aprobada La ley Eventualmente cuando se apruebe El pago a término De todas las deudas Del pago diferido Por FONID Y establecese El pago en tiempo Y forma A inmediato Més vencido Es decir bueno Lo que quiere es que Si esto se aprueba Hace a mitad de año Retroactivamente Se pagase Todo lo que Todo lo que Estaría ese hueco No pagándose Dentro de lo que Tiene que ver Con el salario De los docentes En la siguiente placa Creo que vemos Bueno Ahí vemos abajo Que los firmantes Es Romina del Plan Y los diputados Del FIT Pero Es el más ambicioso De los proyectos ¿Sí? La mayoría de los proyectos Bueno Lo que buscan es Básicamente Restablecer el FONID Pero este Que es un poco Un proyecto de máxima Dice que el salario mínimo Del cargo docente Que surja de la paritaria nacional Y o provincial Correspondiente No puede ser menor Al equivalente De la canasta básica Total fijada por el INDEC Donde el 70% Como mínimo Estará constituido Por el salario básico Es decir Que ata ¿Sí? El salario docente A lo que tiene que ver Con la evolución De la canasta básica Del INDEC Porque Digo Si está Escindida Lo uno De lo otro Cada una de las provincias Puede Fijar en la paritaria Un salario Que incluso Esté por debajo De la canasta básica Es decir De los índices De pobreza Por eso Digo que es Del de máxima Porque Es el que tiene Mayores ítems O mayor cantidad De ítems Para que el salario docente Se vigorice ¿Sí? Se robustezca Crezca Y este dato Es interesante Digo El de atar El salario A lo que tiene que ver Con la evolución De los precios Y básicamente De la canasta básica Que está contemplada Un montón de cosas Para las familias Porque el modelo De familia Siempre utilizado Es padre madre O dos progenitores Más dos menores Y este es el último proyecto Por lo menos De lo que hemos Punteado En esta serie De placas Que tiene que ver Con la UCR Que el firmante El principal impulsor Es Julio Cobos Y los diputados De la UCR Pero que Lo que propone Es eso Prorrogar La vigencia Del FONID A partir Del primero De enero De este año Con un lapso Con un tiempo Determinado Que es Por cinco años Porque obviamente Esto tiene impacto En lo que son Las arcas nacionales Y estamos Con un gobierno Que habla mucho Del déficit cero De ordenar las cuentas De ser fiscalmente Ordenado Pone el plazo De cinco años Para este FONID Para este Fondo De Incentivos Docentes Que recordemos Arrancó en el año 98-99 Como algo Circunstancial Pero que terminó Sosteniéndose En el tiempo En los anteriores Mencionados Lo que decía Era que se Sostenía de manera Permanente Y sin un tope Exactamente A diferencia De los otros proyectos En referencia A lo que mencionaba Pablo De Julio Cobos Que pone un término De cinco años Y ahí está La diferencia Con el de Máximo Kirchner Que había mencionado Antes Y el de Romina del Pla Acompañado por Los cuatro Compañeros De bancada Restante Del FIT Si así es Me parece Que Bueno un poco Repasar temas Que se colaron Mucho en la discusión Del verano Entre gobierno Y nación Además del fondo De transporte Lo que tiene que ver Con giros discrecionales Yo les voy a decir algo Mientras te estaban Escuchando a vos No solamente Nosotros Y miles Esto explota El presidente Acaba de salir En el final En el Sun Times Y dice que puede Salvar la economía Sin el Congreso Bueno Supongo Pero a contrapartida Estoy leyendo Y escuchando Lo que hace minutos El vocero presidencial Adorni Está pidiendo Que lo escuchen El presidente Con el respeto Porque mañana Va A Subrayar Para enfatizar El camino A seguir Así que bueno Son horas interesantes Dirían los chinos Cuando hablan De crisis Y esas cosas Vamos y volvemos No te vayas Estás en Diputado TV Gracias Información Actualidad Noticias Inclusión Libertad Incluidos Noticias Sin límites Lunes y miércoles 18-15 horas Cuando un proyecto De ley Ingresa a la Cámara De Diputados Ya sea Creado por un Legislador Enviado por el Poder Ejecutivo O producto De una Iniciativa Popular Se trata Primero En las comisiones Correspondientes Para luego Ser tratado En el recinto Por los Diputados Las comisiones Son el ámbito De análisis Y debate Sobre los Proyectos de ley Conformadas Por legisladores De distintos bloques Hay 23 comisiones Especiales Que tratan Temas específicos Como el atentado A la AMIA Y 45 permanentes Que tratan Temas vigentes Como educación Y salud Un diputado Puede formar Parte de varias Comisiones Cada comisión Se compone De un presidente Un vicepresidente Y de 3 a 5 secretarios La duración De los miembros De las comisiones Permanentes Y especiales Es de 2 años Para que la comisión Funcione Debe tener Quorum Es decir Un mínimo De 15 Y un máximo De 31 A 49 Diputados Las autoridades Son elegidas Por los propios Integrantes De las comisiones Que a su vez Son elegidos Bajo consenso Por sus propios bloques Para que un proyecto Sea tratado En el recinto Debe contar Con el apoyo De la mayoría De los integrantes De esa comisión Al finalizar Una reunión De comisión Se dictamina Sobre la pertinencia De tratar Para el proyecto En el recinto El dictamen Propone una resolución O decisión Sobre una o varias Iniciativas O proposiciones Subtitulado por Jnkoil La Cámara de Diputados Tiene 257 miembros Los diputados Debaten y sancionan Leyes que rigen En todo el territorio Nacional Algunas de las Más importantes Son el presupuesto De gastos generales Del Estado El Código Civil El Código Penal La forma en que Se rige el trabajo Las jubilaciones Entre tantas otras Además Controla y hace Un seguimiento De las políticas Del Poder Ejecutivo A través de la visita De diferentes funcionarios O el pedido de informes Así como la posibilidad De realizar juicios Políticos a los funcionarios La duración de los mandatos De los diputados Es de cuatro años Y pueden ser reelegidos Indefinidamente Desde el momento En que asumen Y hasta el final De su mandato No pueden ser acusados Interrogados judicialmente Ni molestados Por las opiniones O discursos Que imitan Desempeñando su mandato Son requisitos Para ser diputado Tener al menos Veinticinco años Cuatro años De ciudadanía argentina Y haber nacido En la provincia Por la que se postula O haber residido En ella Los dos años precedentes Se agrupan En bloques Que expresan Partidos políticos O afinidad ideológica Existen también Los monobloques Integrados Por un solo diputado En la provincia Claro Hola, hola ¿Cómo va? Mira cómo toca la corneta Corneta, trompeta Clarinete No, clarinete No, es una trompeta Tú, 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 tú Bueno ¿Qué cosa el hombre Y cómo comunicar? No, no ¿Fue usted El que retrató El gorrión? Sergio ¿El que hizo ese gorrión ¿Fue usted? No, no Es maravilloso ¿Solamente por eso? Y el pensador de Rodin Estoy hablando Con un gran Hombre que mira Claro ¿Por qué uno no mira? Es cierto que mirás A través de algo mecánico Una lente ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Puede ser una cámara Más grande Chiquita ¿Qué sea? El tema es mirar Saber mirar Bueno, el trabajo es este El trabajo de periodista Es algo más Los compañeros saben mirar Y se detienen Se detienen en el gorrión No mueve la cámara Hasta que el gorrión come algo Y vuela Magistral Magistral Nuestro laburo Nuestro oficio Es mirar Y contar Ellos lo reflejan Con esa instantaneidad Y la espontaneidad Porque el hombre ¿Qué sé yo? Veía un bisonte Y con un pedazo de piedra Que era oscura Dijo Lo dibujó en la pared Para que alguien lo recuerde Es bárbaro Exacto Eso es bárbaro Historia pura Las cuevas de Altamira Por ejemplo Y digo Esto de ¿Por qué? Es casi filosófico También el tema ¿Por qué queremos perpetuarnos En una imagen? Bueno, muchacho Pará Pero la pucha Está inquieto No, no Porque Está hablador No, porque Suena mucho Suena mucho Sonora ¿Conocés a Soledad Solari? No estoy solario Claro Además te van de Es muy difícil hoy Con el tema De las aplicaciones Y volviendo a nuestro oficio Saber quién te dice La mentira Y quién te dice La verdad Ah, no, bueno, seguro Está todo tan accesible Y tan rápido Tan fácil Algunas cosas Porque te la cuentan Los dos trabajos Es chequearlo Vos qué Además Escribís con la palabra Con la palabra Y la tenés que detener Con letra de molde Acá yo puedo decir Llueve Y salgo Y yo sabés que no Que está el cielo lindo Hace dos minutos Dijiste que llovía La palabra se fue Pero cuando vos escribiste Pronóstico Bueno, hablando de pronóstico En estas Hoy es jueves Jueves Vos sabés Reunión de la bicameral Sí Reunión de la bicameral A partir de las 14 Recordemos que Hoy Hoy jueves Esto se va a desarrollar Contale a aquellos Que no tienen la menor idea Y vos lo sabés Así como Pablo ¿Qué es una bicameral? Bueno, la bicameral Está compuesta por Ocho representantes De la Cámara de Deputados Y ocho representantes De la Cámara de Senadores En este caso Recordemos que esto Es para el trámite legislativo Y lo que se está poniendo En marcha Lo que se está tratando Es el DNU El DNU Que no sé si lo recuerdan Pero fue aquel Que escuchamos A través de todos Los medios de comunicación En una cadena nacional Si mal no recuerdo La primera cadena nacional Que hizo Javier Milei Como presidente argentino Pero para aquellos Que no tienen la menor idea Que significa tres palabras Decreto de Necesidad y Urgencia Exactamente Sí Que lo hemos conocido Por ejemplo Mucho Sobre todo Una palabra que Inclusive muchos Escuchamos hasta por primera vez En la cuarentena Cuando se tenían que Acceder Se nota que es joven Se nota que es joven Porque en la década de los 90 En la década de los 90 Podemos decir que es joven Sí, pero también accedo A muchas personas Que lo escucharon En los medios de comunicación Que hizo un DNU Y se fuchó mucho ¿Por qué? Porque el expresidente Alberto Fernández Tenía que acceder En muchos casos Para facilitar En el Congreso Y que fue por la noche Fue por la noche Es un horario Que si nos ponemos a pensar Justa y mucho O por lo menos Al presidente Al presidente Y hemos tenido Distintas cuestiones Por la noche La cadena nacional Informando sobre el DNU Hemos tenido No sé si a la noche Pero sí Aquella cadena nacional Que hizo Recordemos Caputo Que fue más Por la tarde-noche La de retirar El capítulo fiscal Decís Sí Exactamente Y mañana Tendremos a partir De las 20 En principio Era las 21 Luego Se accedió Al horario De las 20 Lo que será La apertura De las sesiones Ordinarias Obviamente Con una cobertura Que haremos aquí Desde Diputados Televisión Claramente En un día Tan especial Pero bueno Para que se entienda Hoy se van a reunir Por segunda vez En el año En esta reunión Bicameral Para continuar Con el tratamiento Del DNU Recordemos El jueves pasado Se designaron A las autoridades Justamente De la misma Quedó pendiente Vice y secretario Hubo mucho ruido ahí Y me parece Que el dato político Gonzo Ategrego Es lo que tiene que ver Con el pedido Que hace La oposición Pero la oposición Dialoguista Es decir Pienso en Creo que está firmado Por Zimmerman Está firmado también Por Francisco Monti El diputado Monti Pidiéndole Que vayan Una serie De funcionarios A exponer Y defender El DNU Exactamente Mientras Minutos más Minutos menos Está llegando Una Diputada Que nos ayudará A pensar En voz alta Sabrina En la selva ¿Qué dice Lamentablemente Una no Una no Va a llegar Con la expectativa Que tiene De lo que esperaría De un presidente En un inicio De sesiones ordinarias En donde Realmente Una esperaría Que el presidente Venga a contarle A los argentinos Y a las argentinas Qué es lo que va a hacer Para sacar A la argentina Adelante Creo que Teniendo en cuenta Las acciones Que viene teniendo El presidente La violencia Institucional Con la que se viene Manejando Creo que vamos A tener un presidente Que va a continuar En esa línea Y que va a desperdiciar Ese momento Para hablarle A los argentinos Y a las argentinas O para darle Una expectativa De futuro Ojalá Que sea Esa La decisión Que tome Luego de De tanto Avasallamiento De tanta violencia De tanta agresión Contra las instituciones Democráticas Porque yo siempre digo Cuando el presidente Milei agrede A un diputado O a una diputada No está agrediendo A un diputado A una diputada Está agrediendo A la representación Popular De los diputados Y las diputadas Que está representada En el Congreso De la Nación Cuando se pelea O agrede A un gobernador En realidad Está agrediendo A quienes viven En las provincias Y a todos los argentinos Y las argentinas Entonces Ojalá Que el presidente Haya reflexionado Y que llegue Al viernes Con un mensaje Que venga A dar claridad En torno Hacia donde vamos Como argentinos Y argentinas Porque no es Lo que vemos Hasta ahora Claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro Ella es Natalia Zarpura Diputada Por supuesto Le estaba contando Porque hablábamos Yo sé que El mundo originario Tiene que ver No solo con su ADN Sino con su manera De mirar Planeta Mundo Pueblo Estaba contando Mi paso por México Después de hacer Infinito Dice que no Infinito Tantos años Y digo Mirando y pensando Originariamente En esto de saber Que el país Es No solo Territorio Es algo más Y además Pensando donde Los abuelos Sabían decir Que el pensamiento Es energía Por eso hay que Pensar bien Que la palabra Es energía Por eso hay que Hablar bien Y hablar bien Significaba Bendecirte Saludarte Desearte Que andes con bien Que vayas bien Que estés bien Y decía Que todo es energía El aire El agua Las plantas Y que hay una Una razón De la existencia Que es buscar La armonía Entre todas las energías Y por eso No se podía vivir Haciendo el mal Por eso no se podía Generar Procesos de crecimiento Económico Atentando la naturaleza Y hay toda una filosofía Detrás de eso Es grandioso Sí Que tiene que ver Y tiene miles de años Con la filosofía Del buen vivir ¿Y qué hacemos con Ya recién Se fue un diputado Ramiro Gutiérrez Y otra vez La palabra vivir Recién hablaba él Del porvenir Claro El porvenir Esto Mirar un poquito Más lejos Que totalmente Que está bueno Que esta crisis Porque sin duda Estamos en un momento De la Argentina Que nos invita A pensar Repensar Las instituciones El Estado Y nosotros Estamos absolutamente De acuerdo En que estamos En ese momento Mirate mientras vos Estás hablando A tu espalda Sí Está flameando La bandera Argentina Es maravilloso Director Y queridos compañeros La coincidencia Porque es un sinfín Es un sinfín Pero justo cuando Estabas hablando De la patria Y de la nación Estaba eso Estamos en un momento difícil Estamos en un momento difícil Y tenemos esa deuda Pendiente Todos La sociedad Los que tenemos Responsabilidad política Los que hemos cumplido Distintos roles De construir Una Argentina Que nos contenga A todos Y a todas Que tenemos La urgencia La emergencia De abordar La situación Económica Y nosotros Entendemos Y dimensionamos Que eso significa Un Estado presente Un Estado presente Que garantice La vida de la gente Que garantice La seguridad alimentaria De los que menos tienen Y hemos tenido Desde la Unión Cívica Radical Esa mirada De entender Que el presidente Necesita herramientas Entender Y dimensionar Que esas herramientas Son para abordar La crisis Y una invitación Permanente A honrar Las instituciones Honrar las instituciones Significa que Cada uno de nosotros Sepamos el rol Que nos toca Que nos cabe Y la responsabilidad Y en este caso Es tener un congreso Que se ha comprometido Y ha generado Un proceso De trabajo arduo Que ha generado Un trabajo En enero Con significancias De discutir Una ley Omnibus Que iba Desde la La transformación Del vínculo Con las provincias Y ahí hemos inaugurado Un nuevo tiempo Que es discutir Sobre el federalismo Y a mí me parece Muy importante Que se ponga en valor Si me preocupa Porque nosotros Siempre los que venimos Del interior profundo Pensamos que ya hemos Superado el debate De centralismo Unitarismo Usted hace cuenta Todo lo que ha pasado Con la liga De gobernadores De la Patagonia ¿No es cierto? Y es que Hay una situación Que es una invitación A repensar la patria Desde todos los rincones Repensar la patria Repensar la patria Desde todos los rincones Y reconocer Nosotros que venimos De decir Argentina No salió De los barcos Argentina Tiene un corazón Migrante Que honramos Y respetamos Y que ha hecho crecer La patria Pero la Argentina Nace del rincón De nuestros territorios De los cerros De la Patagonia Nace desde la selva misionera Desde la puna jujeña Donde hubimos Hombres y mujeres Donde estuvieron Nuestros abuelos Y nuestras abuelas Donde defendieron Y dieron la vida Y dejaron sangre En nuestros ancestros Para lograr La independencia Para consagrar la patria Y para generar La construcción De la nación ¿Usted sabe ¿No sabe cómo La estoy escuchando Profundamente Cada palabra Y comprendo De donde Estás Lo está diciendo Nosotros somos Somos Yo soy jujeña Soy nieta ¿Dónde nació usted? Yo nací en Abrapampa Abrapampa Es el interior De la provincia De Jujuy Por eso hablas Del territorio profundo Y además nací Y hice un proceso De crecimiento Conozco las consecuencias De la migración Para razón de estudiar No hay oportunidades Y me voy Y conozco la razón De construir Formas Y visiones de vida En un contexto De diversidad Ir por a través De la herramienta La política Para transformar Miren Empecé Con mi militancia social En el contexto De los 500 años Por eso Tengo una mirada Muy clara De lo que es la violencia En el mensaje En el discurso Y en los símbolos Que se pretenden instalar Por eso Hago una reflexión Al cese De la violencia En escenarios Hoy Como los medios Digitales En contextos Hoy Como contexto De crisis Política Social No podemos Permitirnos Los argentinos Entrar en una Crisis cultural Tenemos acuerdos Que ya son Acuerdos Nacionales La democracia El respeto Por los derechos Humanos El combate A la violencia La construcción De la paz Esos son acuerdos Que hemos Tejido De los esfuerzos De los sacrificios De generaciones Y generaciones De los argentinos Y ahí tenemos Que ponerle un límite ¿Se siente sola? Digo En este espacio En el espacio parlamentario He militado siempre En contextos adversos Entonces vengo Con la fuerza La convicción De trabajar En esos contextos Si creo Que los que tenemos Las máximas responsabilidades Y eso significa Desde el presidente Javier Milley Los gobernadores Los diputados Tenemos que generar La vocación De acuerdos De consenso Y de unidad nacional ¿Esa es la expectativa Que tiene mañana Para escuchar al presidente? Esa es la expectativa Que tengo Que primero ponga Como foco Cuidar a la gente Segundo A los que peor La están pasando Que son los jubilados Los sectores vulnerables Aquellos que no están llegando A garantizar la alimentación Tercero Que ratifique El respeto A las instituciones Argentina Nos costó mucho Construir la democracia Y somos un país Que inspira La democracia De otros países Somos un país Que ha consagrado Una nación Que ha consagrado La lucha por los derechos humanos Una cultura Y que hemos inspirado Con las instituciones Con los instrumentos Con el marco legal Los procesos De otros países Y creemos Que el presidente Tiene que abrazar La constitución Y abrazar la constitución Significa tener una mirada De que la nación Somos todos Los que pensamos igual Y los que no Que somos aquellos Del interior profundo Que somos aquellos Del centralismo Pero también Una mirada Del respeto A las economías regionales Entiendo que estamos En una situación económica Que amerita Acompañamos la decisión Del equilibrio fiscal Entendemos Que tenemos que generar Un proceso De crecimiento económico Pero creemos Que hay un marco El marco Es el respeto El vínculo Con los gobernadores La necesidad De construir Un respeto Entre las personas Que tenemos responsabilidades Y nosotros vamos Al recinto Con ese espíritu Con ese espíritu Con el respeto Y la responsabilidad Que nos dio el pueblo De estar Y representar Nuestras provincias Y al pueblo Pero también Con la vocación De poder Escuchar Que nuestro presidente Se erige En la autoridad Que es En el estadista Que debe ser Y que desde ese lugar Con una actitud Respetuosa Pueda decirnos Cuáles van a ser Las prioridades Que va a tomar Cuáles van a ser Las acciones Que va a decidir Para sacar La Argentina adelante Para generar unión Y para generar progreso El progreso No se genera Desde la división El progreso No se genera Desde los enfrentamientos Se genera tejiendo Tejiendo entre la realidad Entre los pensamientos Se genera buscando consenso Y se genera Construyendo acuerdos En estos minutos Que me restan Cuéntenos Algún proyecto Suyo Personal Que le gustaría En este Devenir De este año Suyo Personal Sí Yo tengo Muchos compromisos Que he ido asumiendo En mis años De trabajo Con la gente Por un lado Tengo un compromiso Con todo el sector Que trabaja Los derechos De las personas Con discapacidad Y ahí tenemos La necesidad De profundizar Las acciones Que tienen que ver Con la incorporación Laboral De personas Con discapacidad Sin duda Hemos logrado Hemos logrado Un marco legal Que garantiza Y avanza Sobre el cupo De las instituciones Públicas Pero creo que tenemos Que generar mayores esfuerzos En que toda la sociedad Miren al colectivo Discapacidad Con personas Con posibilidades Y en ese sentido Creo que tenemos Que revisar La legislación Para avanzar En que las empresas Avancen Con ese paradigma De la inclusión La inclusión Debe ser un paradigma Que nos contenga a todos Vengo Por mi origen Creo que La política pública Se tiene que transversalizar En algunos temas Derecho de niños Derecho de las mujeres Debemos dimensionar Que hay situaciones Específicas Por tu condición De origen Por tu condición Inclusive Por el lugar Donde naciste Un desafío Del Estado Es llegar Al territorio Siempre tenemos Una deuda Como Estado Los Estados Nacionales Y más Cuando se van Centralizando Cuando dejaron De ver la ruralidad Entonces Tengo una mirada Sobre la necesidad De la política pública Para los sectores Más vulnerables Creo Hay un momento De violencia Y se hace necesario Que tomemos dimensión Que los que estamos Usted Que tiene la oportunidad De estar Frente La Cámara Yo que tengo Responsabilidades comunitarias No podemos ser generadores De discursos De violencia Coincido plenamente Tenemos que tener La conciencia De la palabra De lo que se dice Del rol que tenemos En ser observados En ser generadores De cultura Esa es nuestra responsabilidad Entonces Estoy trabajando Un proyecto Que tiene que ver Con que aquellos Que tenemos Responsabilidades públicas Y seamos generadores De procesos De procesos de violencia Generadores de discursos De odio No podamos acceder De nuevo A esos espacios Para que Vamos haciendo Una transformación Cultural Entre otros temas Quiero agradecerle Enormemente Fue así Yo no la conocía Personalmente Ha sido Realmente un gusto No un gusto Esto de la pluralidad De su pensamiento Muchas gracias Un gusto Para mí también Bueno Seguimos En el devenir De nuestro Deputado TV Saben ustedes Está liberada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hoy reunión De la comisión Bicameral Y mañana Asamblea Legislativa Ya se está Disponiendo Todo Como para Una transmisión Nacional Y en estas Sesiones Ordinarias La expectativa De por supuesto Lo que va a manifestar El presidente De la república Estamos A menos De 11 minutos De la hora 13 Tanto Pablo Como Gonzalo Complementando datos Y por ejemplo Me hablabas De la comisión Bicameral ¿Dónde se Como dijo señora? Si En el contexto Horacio De todo esto De la comisión Bicameral Hay que decir También Que hoy Al principio Del programa Vos hablabas Sobre el movimiento Que ya hay En las cercanías Del congreso Bimóviles Bueno Caminando por La avenida Rivadavia Ya desde El comienzo De la misma Podemos observar Un vallado Que nos recuerda Lógicamente A lo que fue El 10 de diciembre Cuando Javier Flayder Que nosotros Uno va entregando Otros Diferentes segmentos Está tratando De llegar Y tiene la dificultad Porque está todo Vallado Es complicado Yo digo Estaba pensando Con Sin ningún tipo De especulación De seguridad Mañana Diferentes líneas De transporte Subtes Y autos Y Peatones que van Peatones que vienen Que no es El mundo parlamentario Así que Esto A modo de anillos Anillos De Circunvalaciones Cada uno Va a tener que Imaginar Cómo y dónde Todos nosotros Vamos de un lugar A otro Sobre todo De trabajo Aquellos que tenemos La oportunidad Incluso de trabajar Que hoy es Casi una bendición Vamos de un lado Al otro Así que Sí, claro Espero a Melina Cuando llegue Por supuesto El tema De movilidad jubilatoria ¿Cómo es la mano? ¿Qué es lo que falta? Contámelo Conceptualmente Bueno, conceptualmente Hay una fórmula Vigente Que es la del Gobierno de Alberto Fernández ¿Qué incluye Esa fórmula? Incluye lo que tiene que ver Con recaudación Es decir Con la evolución De la recaudación De tributaria Y por otro lado Lo que tiene que ver Con la evolución Del salario Esa fórmula Obviamente En un contexto De mucha inflación Hace que Las jubilaciones Cuando se van actualizando Quedan desfasadas Respecto del aumento Del costo de vida Entonces Lo que falta En realidad Es tratar Una nueva ley O tratar Un nuevo proyecto Que lo que ponga Es una nueva fórmula Que seguramente Todas las que se están evaluando Por ejemplo La coalición cívica Presentó Su propio proyecto Tienen IPC El índice de inflación Incluido Para que obviamente No queden Rezagadas Las jubilaciones Que están hoy En torno a los 130.000 pesos Un poquito más 134.000 Y que con el bono De 70.000 Van a llegar A los 204.000 205.000 Moneda más Moneda menos Y que obviamente Son Bueno Son valores Que para el costo de vida Que ha venido aumentando Muchísimo Desde diciembre hasta acá Quedan un poco rezagados Por lo tanto Lo que falta es Poder discutir eso Una nueva fórmula De jubilación Que veremos Si mañana hay anuncios Si el presidente Da alguna señal al respecto Estaba contemplado Dentro de lo que Que es la ley base Pero bueno Después la ley base Sufrió la suerte Que ya todos sabemos Volvió a comisión Igual estaba en el capítulo fiscal Fue retirado del capítulo fiscal Así que Hay que discutir eso Me parece que es Una cuestión Muy importante Lo charlábamos El otro día Creo que con Sebastián Adida Cuando uno mira Lo que tiene que ver Con el superávit fiscal Que logró el gobierno Despacito Contámelo Porque no entiendo nada Cuando el gobierno Anuncia y logra Decir Que gastó Menos de lo que le ingresó El principal ítem Para eso ¿A quién le dolió? A los jubilados No sé Viste Qué sé yo Cuando yo era pibe Esa frase Tan Tan campera Y tan Parece elemental Pero no Se habla de la frazada corta Claro Así nomás La frazada corta En realidad se dice Cobijo O cobija La cobija La cobija Se decía O la manta Porque en realidad Desde que el hombre Anda a caballo Para que al Querido animalito No le duela La montura Se le pone Una manta Para vos calzar La montura Y subirte encima La rompes el lomo Y ese Que iba Por eso Esos cojinillos De alguna oveja Que ibas carneando Por ahí Para comer Silvestremente Sirve Para amortiguar Montura Y el peso Y con eso Cuando llegaba la noche ¿Eh? Sacabas lo que tenías que sacar Y con eso Te ibas a acostar Lo que pasa Que era una cobija Una manta corta Entonces vos te tapabas Tapabas los pies Y tenía frío Y lo subías Y te quedaban los pies Arafue Y subías Entonces Imaginate un país Es lo que hay Esta es la que tenemos ¿Y a quién apretamos? Y dale Dale a los jubilados Total Que no hacen lío Bueno La gran incógnita Es mañana Duele por todos lados Si va a haber lineamientos En el discurso De Javier Miley ¿A ver qué? Si va a haber lineamientos Lineamientos A futuro Y algunos Líneas de trabajo Legislativos Legislativos sobre todas las cosas En lo que diga Si eso puede tener un eco Después en proyectos Hablando de eco Yo tengo acá un eco Una palabra lindísima Que es de Luisito Ah, sí Gracias González Gracias Pablo No te vayas Estás en Diputado TV Gracias a ti ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias!